y muy buenas noches querido público televidente y gracias por estar con nosotros en su programa desarrollando por su plataforma neutral fm hoy lunes feriado javier y ya tenemos definitivamente una cantidad de días acumulados de fiesta tuvo semana santa tenemos día del trabajador la gente no se puede quejar definitivamente ha habido días de fiestas en cantidades industriales y queríamos tocar también un tema javier muy penoso que algo que está pasando y es el tema de los abusos de la policía presuntos sí porque ahora es el término que hay que usar presuntos no se puede decir que pasó algo en ninguna institución presunto si encontraron algún pueden encontrar una patada llena de como ciudadano y presidente expresó mis consternación por la muerte de joven david de los santos quien se encontraba detenido en la policía nacional que no bien luís abinader en su twitter no vale vale imagínate eso me acaba de llegar sí o sea dónde vamos a llegar con esta situación es presunta la historia no hay que saber bien qué fue lo que pasó ahí porque no se sabe nadie porque aquí en los cuarteles no hay cámaras como en otros países para que preservar la seguridad tanto de la gente como de él de la gente que refiere de la agente o sea no del policía o de militar o lo que sea y como del detenido no entonces pues bueno el tema está en que el parte del nazif también ha salido en el cual tenía contusiones múltiples severas en la cabeza en la cabeza en la cabeza y se habla se habla de torturas sí es decir que llevar el torturas con extremos que por eso sí hay más torturas como digo pues bueno el abuso eso es un tema del del abuso policial no que nada más que mira tenemos en imagen una foto de para el que no lo había visto de david de los santos señores para el que no conocía david de los santos yo mismo no lo conocía pero sí tengo amigos cercanos que si llegaron inclusive a compartir en varias ocasiones con él hablan acerca de la gran calidad humana de david de los santos y es increíble como todo el mundo habla de una manera muy positiva de david es penoso esto este joven graso graduado con honores de la carrera de de educación física como un deportista se graduó con honores hablaba más de dos idiomas era inclusive recientemente fruto de del mismo tema de su trabajo también inclusive había le había sacado una casa a su mamá no es que se la compró le sacó una casa la cual empezaba a pagar y ahora vemos como una historia totalmente misteriosa javier y turbia claro porque sencillamente él salió de su casa a eso de las 3 de la tarde 3 pm él va a se dirige a agoramol en agoramol no se tiene muy claro que fue lo que pasó lo que sí se habla es que tuvo una discusión con una señora de un local local una tienda no exactamente mejor dicho un comercio un comercio en agoramol en agoramol y luego de ahí fue la policía a las 6 ya él supuestamente ya de la tarde ya él estaba detenido y los familiares sencillamente proceden a llamar a ver porque parece que algún conocido que estaba cercano con él llamó e informó de la situación la familia llamó al 911 el 911 lo conectó con la el señor director cuando pueda verifique la pantalla y para para verlo hay y también cuando van al 911 lo redirecciona para la para la policía y cuando se dirigen a la policía o sea llaman a la policía para preguntar dice no está preso en el destacamento del sanchenaco entre tal dirección lo cuando ellos llaman allá le dicen no usted está aquí preso lo pueden venir a a procurar en la mañana ellos dicen bueno está bien lo mañana mañana en la mañana vamos a ver qué es lo que está pasando cuando al otro día se encuentran con la terrible noticia de que ha fallecido pero que ha fallecido en las circunstancias como digo que hay golpes contusiones hay golpes severos como te decía es decir que le dieron una tunda de hostias como dice mi pueblo tremenda le dieron palos para aburrir o lo que estaba diciendo para poder siempre en las redes porque se lo tenía que haber dado él a todos los lados que no es que no se dio cabeza contra la pared entonces pues bueno es un tema que investigar es lamentable no es el primer caso creo que hay dos más cuando porque siempre pasa cuando pasa uno entonces empiezan a salir otros eso lleva pasando hace mucho tiempo tanto aquí como en otros países es muy lamentable que eso pase pero ya tan solo a david de los santos que más descanse y que esperamos su familia que haya justicia condolencias a su familia el tema es bueno que hay que investigarlo bien porque lo que no podemos estar tranquilos si eso es así es que coño que un día detenemos yo lo he dicho varias veces lo que no podemos tenerle marcos es miedo a quien nos tiene que cuidar exactamente porque al final vamos a parar no vamos a ir corriendo de los sitios o no vamos a tomar la utilidad por nuestra mano porque que no debe no debería ser como ya pasa por eso de las turbas que van buscando a los ladrones para porque prefieren pillar los mismos barrios que espera que venga la poli no o las personas que le es más fácil le huyen a la policía no por un tema de que tengo infringiendo sino por un tema de temor tú paras por la noche cuando tú vas con el carro y te pide la para la policía no se te oscuro tú parás depende depende porque porque penosamente como tú bien mencionas yo paro porque no me queda ahora pero yo me cago y no no pero te digo una cosa te voy a decir algo también depende la circunstancia porque por ejemplo yo literalmente yo lo digo penosamente tengo muchas amistades en la policía nacional también tengo muchos amigos serios honestos policías respetuosos pero penosamente el por ciento de policías que están dañados amañados y que tienen más perfil de delincuentes que de policía el número es muy alto si yo no sé porcentaje yo también tengo muchísimos amigos oficiales de la policía de cual le mando un saludo desde aquí que son personas honorables son personas pacíficas personas que tal con una cultura brutal estudiosos pero hay si hay un número de agentes que que te da miedo la verdad que te da miedo que te quieren que te siguen macuteando que te siguen tal y eso es lamentable no que siga pasando pero bueno hay una reforma policial que no sé cuándo cuando acabará esa reforma esa es la historia de nunca acabar el tema de david los santos por lo que estábamos hablando pues es una pena y yo espero que se investigue bien si realmente hubo ahí un abuso policial pues que paguen la policía dice que fue el mismo que se oiga me enseñó yo quisiera que ustedes vieran las condiciones del tiempo en que estaba el cuerpo para que se da golpes como de lado así para hacer aquí una cosa de locos no sé que se investigue bien el tema y que si ha habido un abuso policial si lo ha habido que no lo sé no soy nadie para juzgar pues que lo paguen lo que lo paguen con pero con todas las de las de la ley porque le habéis quitado a la vida un muchacho que con todo un futuro por delante y que vaya la pena jovencito aunque no sabemos que lo que ha pasado no lo que pasaba pero como digo también haga algo que es muy sencillo pongan cámaras dentro de dentro de los destacamentos o que sé que no alguno sabe pero pongan en todos y porque así él se tenemos la seguridad tanto el ciudadano que está dentro por el motivo que sea el familiar o ser detenido y también el mismo policía tú sabes algo que me me preocupa mucho javier tú sabes lo que a mí realmente me preocupa mucho de esto que pase como ha pasado en casos anteriores como pasó inclusive en el caso de davi ortiz que salió a la luz no hace mucho las declaraciones por ejemplo de lo que investigó el fbi de la investigación de lo que pasó aquí donde el mismo procurador estuvo en el exactamente ex procurador estuvo envuelto en una trama para defender a cesar el abusador donde inclusive se habló de que el mismo ex procurador habló con davi ortiz como para que dijera que fue una confusión de lo que pasó claro entonces el temor mío es que en este en este problema se empiecen a inventar cosas donde ese muchacho que era un muchacho serio un muchacho trabajador ahorita le generen un expediente pero no pero no pero ahí no va a colar porque tiene muchos amigos todo el mundo lo conocido aquí se van a joder lo que tengo yo es una pregunta es en el calabozo que sé que estaba en la cárcel que esa preventiva que estaba había más presos fue una pelea con los pesos o fue una pelea con los polis o como eso 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 hay que investigar que lo que lo que pasó no lo que está claro es que no sea una persona no se pega golpes de esa manera y tú ella sola porque no pasa ni en la niña de los artistas que se pueda girar el cuello que pueda darse un salto así se puso a levitar claro pero te digo que hay que investigarlo bien porque el tema es lamentable se ha perdido una vida de un joven que prometía y tal y hay que hay que hay que investigarlo y si y si y si fuera así que ha sido debido debido a un abuso policial que como digo que no aquí que yo no lo sé que lo paguen y que paguen de tal forma de tal forma que a ningún otro policía se lo cura volver a hacerse más en su vida y ojo porque es que si no nunca vamos es que lo mismo vamos como lo de los menores que lo mismo es que o se da un golpetazo de verdad y se mata un mensaje de referencia total y tanto en un caso como en el otro o si no las cosas no se van a solucionar y ojo que no estamos hablando de algo que pasó ni en un destacamento del capotillo ni de iguales ni de los minas fue en naco o sea pero pero es que no tiene que pasar ni en naco ni en tantini ni en el sitio más caro ni si hubiera uno dentro casa campo ni en el iguales ni en los minas ni en varios barrios de cristo rey ni en ningún sitio eso no tiene que pasar en ningún sitio a nadie las leyes están para tal y te hay que preservar la seguridad del detenido hasta que después se ponga a disposición judicial y eso sí la policía tiene que utilizar técnicas para reducirse la persona se está poniendo agresiva o quiere atentar contra contra el agente contra el policía me parece normal para eso hay técnicas pero eso de el macanazo por macanazo porque no hables que te doy y tal eso la verdad que estamos volviendo a a la era de la dictadura entonces vamos a ver esperamos justicia en este caso de verdad volvamos a una última pausa y cuando retornemos más temas de actualidad así que siga con nosotros en su programa desarrollando